En el día de ayer anticipábamos un poco lo que va a suceder hoy por la mañana en la legislatura provincial con la presentación de un proyecto de ley para el cupo de mujeres en los escenarios de la provincia de Mendoza para que las músicas tengan también su lugar, se estimula, se estipula, perdón, un 30% y se estimula también la participación y la producción de todos aquellos que están a cargo, ¿no? de las producciones en nuestra provincia que tengan en cuenta este cupo. Hoy se presentó a las 9 y media de la mañana la legislatura provincial y con quienes fueron parte de esta presentación vamos a charlar con Gina Luco de Suena Tremenda y también con, si no fuiste un hombre de pila, Luciana, Luciana Shevroski, me voy a preparar por tu apellido Estaba preocupada por el Shevroski, no pasa nada. De Grita Colectiva. ¿Cómo están chicas? Muy bien, recién llegadas de la legislatura, muy contentas. Emocionadas. Se vio algo en las redes sociales recién. Sí, por suerte estaba lleno y había un montón de gente, muchos medios también así que agradecemos a todos la presencia de los que estuvieron. Qué bueno. ¿Y cómo fue que se dio hoy la presentación? Bueno, en realidad venimos trabajando en conjunto entre Grita y Suena Tremenda con otros grupos de mujeres que también están vinculadas a la música como la Cooperativa Sonora, que son sonidistas, es una cooperativa de mujeres sonidistas con Feminoids bueno, con el MIM también articulando, el Movimiento Independiente de Músicos Mendociños y veníamos como muy potentemente trabajando con mucha fuerza a pesar del diciembre caluroso que nos ha tocado para esta presentación. Vale el doble entonces. Claro, un esfuerzo enorme. Pero bueno, nada, veníamos ahí como muy prendidas también de la ola que empezó desde el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo para acá hemos venido como trabajando muy motivadas y después de la presentación de la ley de cupo femenino a nivel nacional también como que dejó también todo esto muy prendido y bueno, nos juntamos, nos reunimos, trabajamos mucho porque esto saliera y salió la verdad muy hermoso, estuvo muy buena también la representación de varios sectores diferentes de mujeres, por ejemplo las chicas de Feminoids que hacen música más electrónica las chicas de la Cooperativa Sonora que son sonidistas la Ale Bermejillo en representación de la Facultad de Artes y Diseño de la Uncullo el MIM, bueno y nosotras un poco también es eso, la diversidad de voces que se puede expresar de miradas, de experiencias también y toda la fuerza que se implica, ¿no? juntarnos todas a presentar una ley obviamente con el acompañamiento de las senadoras Ana Fernández Agasti y Andrea Blandini y de todas las mujeres y varones que estuvieron ahí presentes en la presentación llenando el Salón de los Juegos Escarbidos ¿Y qué es lo que se plantea con esta ley? con este proyecto de ley ¿Cuál es quizás el ley motivo que tiene? En realidad lo que se pide es lo que también se presentó a través de un grupo de músicas principalmente de Buenos Aires que lo presentó a través de la senadora Ana Fernández Agasti como una ley nacional ahí se presentó una investigación donde se analizaba la participación de mujeres en los distintos festivales por género tanto el rock, el jazz, el folclore, el tango, etc. entonces se analizó eso y el resultado era muy tremendo digo, menos del 5% de participación en los festivales de rock 7% en los festivales de folclore y así entonces a partir de eso surgió la propuesta de presentar un proyecto de ley que se basa principalmente en el registro de músicos que hay que es el INAM, que es el Instituto Nacional de la Música donde todos los que hacemos música productores, sonidistas, desde que todos los músicos y afines nos registremos eso no implica, perdón, te digo esto porque por ahí se confunde registrarse en el INAM no implica hacerse una afiliación político partidaria ni de un sindicato, ni pagar nada es simplemente como un censo en vez de dar te dan porque también hay muchos beneficios absolutamente no solo subsidios para generar discos, viajes, etc. sino información también, no sé, por ejemplo talleres tenemos la experiencia de Cromañón, de la grúa de la Vendimia del techo de la Vendimia Capital en la página del INAM hay un manual sobre riesgos escénicos es un PDF, se descarga gratuito y una persona que se dedica a la música no tiene por qué saber, por ejemplo que los cables tienen que ir pegados con cinta aisladora y no con cintex, cosa que suele suceder un montón y realmente no lo saben entonces no lo sabemos porque soy arquitecto entonces no sé pero no importa y que los enchufe entonces hay un montón de información y sobre todo genera un banco de datos un censo todos necesitamos es pertenecer a un censo y por lo tanto saber cuántos músicos hay cuántas músicas hay cuántas productoras hay cuántas sonidistas por eso se pide un 30% porque es lo que hay ahora es lo que hay en el censo del INAM el registro de mujeres músicas es inferior al 30 todavía fomentar también la inscripción así que instamos a las mujeres que están en su casa que tocan el piano y que son maestras de música aunque no toquen en un festival porque tienen la técnica también absolutamente sí, sí sí, el registro es bastante amplio es como dentro de toda la escena musical yo que soy productora por ejemplo música de afines tendría que decir claro, es como más general y es como una campaña también para las mujeres que hacemos que estamos en la música para poder registrarnos porque también es eso es la construcción de un dato a nosotras muchas veces nos han preguntado y que solas no puedan no, y además tiene que ver con esto con poder fomentar las propuestas y fundamentar las propuestas que estamos elaborando con datos es fundamental eso en el Estado con eso también se deducir por eso digo a aquella mujer que se inscriba que las acompañe también porque es la lucha de todos sí, absolutamente el INAM es una herramienta que nosotros que le costó mucho generarla así que hay que aprovecharla porque nos sirve a todos y a todas así que bueno la ley pide básicamente es una participación del 30% como mínimo pueden poner el 50% de mujeres en los festivales o sea líder de banda o bandas conformadas por un 25% de mujeres como mínimo claro, en Chile se está utilizando mucho esta modalidad de la igualdad por ejemplo el último Fauna Primavera hubo casi 50 y 50 estaba en las Warpoint estaba en Javier Amena en la Tis Peluso y de un line up bastante extenso era el 50 y 50 esperemos que en Argentina pueda pasar todo esto sí, en Chile yo creo que también hay como una una escena musical muy diferente a la Argentina se invierte mucho en cultura y en música en Chile tanto en equipamientos y en calidad de equipamientos como en festivales de hecho la inversión privada la inversión privada y estatal en Chile es enorme en música es enorme hay como un montón de ventanillas abiertas de subsidios para hacer miles de cosas para viajar para hacer discos para hacer festivales que acá también están como surgiendo algunas cosas pero hay como muchos subsidios permanentes y mucha guita de privados también y sin necesidad de que existe una ley para el cupo nosotras no celebramos que tengamos que hacer una ley me parece que un buen ejemplo reciente es la aprobación de la de forma unánime excepto por un senador de la ley de cupo para los partidos políticos para las listas y no solo el 50% porque hasta ese momento era del 30% sino y me parece muy interesante sobre todo hablando después de lo de Rivadavia Canta el País el tema de la enunciación binaria que ellos piden es como el famoso bandas locales no basta bandas locales tocan 30 bandas de Mendoza pónganlas en el flyer no cuesta nada decirlo claro si el flyer es digital de hecho en general ya ni siquiera se invierte en vía pública entonces al menos en un 100 los no sabemos nos vamos a hacer una banda que se llame bandas locales ya lo hemos patentado ya tenemos acá así que no va tan a hacer esta registrada tenemos música todo pero claro además de lo de bandas locales que nos afecta a todos realmente a los hombres a las mujeres a todos los que somos de las bandas locales me parece interesante eso de la enunciación binaria porque después lo seremos locales en otros lados absolutamente a la papa le preguntaron una vez cuál era su guitarrista argentino favorito le dijo que él y le dijeron y bueno internacional yo cuando toco en otros lados entonces también dejaremos de ser bandas locales también eso la enunciación binaria me parece que claramente surge de la necesidad y de hecho yo lo estuve buscando en estos días previos a la presentación de la ley y por ejemplo la vicegobernadora había salido a aclarar que era clave la enunciación binaria porque en general las mujeres que ponían en las bancas para ocupar el 30% las ponían al final no surge de la nada esa necesidad de pedir eso es el uno y uno claro eso es lo que se aprobó ahora hace muy poquito en la legislatura de la provincia de Mendoza para los partidos políticos y me parece interesante que se vota de forma totalmente con un consenso de todos los partidos políticos porque esto nos trasciende trasciende a ellos a quienes son de los partidos políticos y me parece que está bueno eso estos puntos de encuentro que son transversales a otros temas ¿y cuál es la lucha ahora después de esto? ¿no esperar la aprobación? sí en mayo bueno empieza la tarea legislativa recién en mayo del año que viene por supuesto que hay toda una tarea nuestra también como mujeres trabajadoras de la música en relación a difundir este proyecto en toda la provincia tenemos ganas de caminar la provincia con el producto en la mano en el interior de la provincia ir a los puntos culturales y además poder seguir trabajando en este relevamiento que por supuesto está esta herramienta del INAMU aprovechar Vendimia que tiene mucha visibilidad con toda la escena o sea con todo lo que plantea Vendimia en términos también turísticos porque eso la visibilidad para nosotras es una de las estrategias fundamentales más allá de nuestras estrategias internas como mujeres como parte del movimiento de mujeres hay un montón de de cosas que ya hemos logrado yo creo que ya hemos triunfado digamos que ya conseguimos aunque la ley todavía ni se trate creo que hay un montón de cosas que ya están buenísimas que han sucedido pero nos queda mucho camino por recorrer alrededor de la provincia de caminar la provincia de hablar con otras músicas de participar en las comisiones también porque cuando esta ley entre en tratamiento va a entrar en diferentes comisiones hay modificaciones que se pueden hacer o sea podemos seguir trabajando sobre el contenido de la ley la presentación de este proyecto es una iniciativa nuestra de muchas mujeres abierta al consenso de los aportes por supuesto que abierta a los aportes y abierta a la realidad de los departamentos porque también es esto Arribada Vía de Canta del País es un festival que es departamental digo tenemos un montón de festivales departamentales que no son la vendimia que es como el más el nombrado más fiestas nacionales que ningún otro departamento también digo como poder recorrer esos lugares y también difundir que esto cuando sea ley va a ser un derecho y que es nuestro derecho a trabajar que no es ninguna no es ninguna joda claro y también me parece que es interesante y eso sí creo que es algo que es para reflexionar y hacerlo de aquí hasta que lleguemos a mayo si es que sobrevivimos al verano en Mendoza de preguntarnos también a nosotras los eventos que nosotras hacemos los toques que nosotras hacemos las producciones que nosotras generamos y revaluar o sea no esperar solo que venga del Estado esta respuesta y esperar a que sea una ley hay todo un proceso digo igual también el Estado no necesita esperar a que sea ley para darse cuenta que todas las repeticiones de vendimia las bandas son de hombres excepto en la moladora que hay una mujer que es gala y como nosotras salimos a decirlo a decirlo bastante pusieron mujeres en la previa de la vendimia pero igual no están anunciadas de ningún lado volvemos al famoso bandas locales digo si vos te pones Google repetición de la vendimia no salen publicadas las mujeres quizás esta tarde ya empiezan a aparecer ahora que lo están diciendo me imagino que lo están escribiendo pero más allá de eso me parece que no es necesario esperar a que sea ley para replantearnos el tema y decir che que mujeres hay que dan esto inclusive nos pueden escribir a nosotras que nosotras también hacemos esa tarea de buscar de preguntar porque entre nosotras todas no nos conocemos y nos estamos buscando y nos estamos encontrando por suerte pero me parece que eso voy a presentar un disco bueno a ver que sonista voy a poner que fotógrafos voy a poner que iluminador voy a poner esto no quiere decir robarle el lugar a los hombres de ninguna manera sino generar más espacios y construir de forma más equitativa eso quería que buenísimo muchas gracias chicas de éxito bueno seguramente de acá a mayo nos veremos muchas veces bueno gracias Luciana gracias Gina y bueno éxito ya saben gracias por invitarnos la producción de los mendocinos para venir a hablar siempre de algo tan lindo como este gracias bueno sé que él se nos va acabando el tiempo bueno gracias